Estamos en la mejor disposición. Ha habido un diálogo del área del medio ambiente del municipio de Puebla, encabezado por Miriam Arabian, con la titular también del medio ambiente del gobierno del estado, pero sí sería importante que esta coordinación y esta participación en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, los municipios involucrados en toda la cuenca de la Toyac, tanto de Puebla como de Tlaxcala, pudiéramos tener una coordinación y participación conjunta. No la ha habido y nosotros como gobierno municipal expresamos toda la disposición para que cuando sea necesario nos convoquen y cada una de las autoridades pueda poner la parte que le corresponde. El saneamiento del río Toyac tiene que ser un proyecto de una gran participación y de una gran inversión y honestamente se requiere de los tres órdenes de gobierno, pero además de la participación de los gobiernos del estado de Tlaxcala y de Puebla, insisto, y también de los municipios que compartimos esta franja tan importante de la cuenca de la Toyac. Así que toda la disposición en lo que requeramos y tengamos que apoyar, ahí estaremos puestos para aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias.